¡Ganó en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H-Sweb? ¡Dos mil... Bueno, evidentemente primero, dar enhorabuena a Cáceres por el buen año que están haciendo. Están ahí porque se lo merecen desde luego y están haciendo un buen baloncesto. Nosotros el día de hoy, pues, siempre lo digo, ¿no? Que cuando estamos peor es cuando nuestro mejor baloncesto aparece, cuando nuestra verdadera identidad aparece y hoy es otro partido como el de otro día. Aguantamos hasta que podemos. Obviamente las circunstancias son complicadas, ¿no? Dos chicos nuevos que llegaron hace dos días, sin interiores, la bajada de José Vázquez también al cuatro. Sergio Aurente cinco días sin entrenar por un golpe y hoy ha hecho a la mañana un poquito para ver si podía probar, lo ha intentado, con lo cual estoy enormemente agradecido del carácter y las ganas que tienen todos de sumar. Y lo hemos intentado, lo hemos intentado como nunca. Hemos peleado, hemos luchado, no nos hemos rendido. La actitud ha sido increíble. Les hago enhorabuena porque con esta entrega, esta actitud y esta manera de afrontar los problemas, desde luego que saldremos de ahí abajo en cuanto reajustemos un poco el equipo, en cuanto tengamos el equipo un poco más estructurado. Jugar sin interiores hoy en día es complicado. Jugar sin tres interiores es difícil. Esperando ya que pasen las jornadas y los días para que los chicos nuevos se ajusten mejor a lo que queremos, que han hecho un trabajo increíble, tanto Davis como Jorge Sanz, para llevar dos días con nosotros. Parece que llevan toda la temporada con nosotros. Y deseando ya que los lesionados pues vuelvan. Entonces con todo el equipo de competo tendremos un muy buen equipo y desde luego que empezaremos a ganar. Ahora damos un partido el martes que es otra pelea más. Tenemos que ir allí a pelear, a luchar y hasta lo que nos dé el cuerpo. Siendo un equipo de victorias y de retas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Venti y negros unidos son Cáceres. 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 Cáceres quiere va a un testo.